Y sé lo que significa el conocimiento científico y sé que hoy hay formas de producir en el campo absolutamente seguras, fundamentalmente para los involucrados que son los productores y sus familias y para toda la sociedad de su conjunto. Y como sabemos esto, bueno, se ha conformado una mesa hoy donde hay más de tres instituciones, muchas del sector y algunas que no están tan directamente ligadas al sector, que nos estamos reuniendo para generar conocimientos, políticas, comunicación con toda la sociedad para de alguna manera ir transformando la imagen que tienen hoy sobre el campo, los que conocen menos de ellos que sobre el resto de la sociedad no rural.